Música Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. El Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola, PRIICA, es ejecutado en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá por el IICA y la Unión Europea. La iniciativa busca incrementar la disponibilidad de alimentos y el acceso a ellos, así como generar bienes públicos internacionales. Recientemente la institución ha relanzado su sitio web y para conversar sobre las novedades que trae nos acompaña Katia Línez, especialista en gestión del conocimiento para la innovación tecnológica. Bienvenida a Noticias del Agro. Hola, muchas gracias. Para comenzar, la renovación del sitio web surge de una necesidad. Coméntenos de qué base parten para hacer los cambios que hicieron. Ok, bueno, realmente queremos contar con un sitio web que tenga utilidad para nuestro beneficiario y colaborador. Un sitio web que tenga contenido técnico y científico derivado de las investigaciones que se realizaron en el marco de nuestros proyectos. Así que así nos interesaba pues tener un sitio que también visualizara nuestro trabajo y qué mejor que eso fuera a través de un testimonio de un productor o digamos a través de un video que mostrar una nueva técnica o una buena práctica. Entonces, a partir de esa necesidad de realmente tener recursos que el usuario necesitara, pues decidimos hacer renovar, digamos, el sitio web. Se trata de un portal que reúne información validada sobre cuatro cadenas de valor y sistematiza las acciones que ha desarrollado el programa en Centroamérica y Panamá. Nos confirma y amplía esta información. Sí, desde un inicio con el apoyo del Centro de Información y Producción Editorial de Liga y a través de lo que llamamos la Alianza CIDAL, que es una iniciativa que ya cuenta con 17 años en el cual institutos y bibliotecas del sector agropecuario comparten información, pues nosotros coordinamos con ellos para desarrollar lo que llamamos Centro de Recursos de Información Especializada. Estos se tratan de bases de datos con información específica de un tema X y decidimos hacerlo para los cuatro productos cadena que el programa promueve. Lo valioso de esto es que nuestros beneficiarios cuentan con información técnico-científica validada en su mayoría en formato electrónico. Este recurso es uno de los más valiosos con que cuenta el sitio, pues toda la información responde a años de investigación que se ha hecho en América Latina y Caribe y que está accesible para quien lo desee. Entonces, básicamente eso es lo que contiene el sitio. En cuanto a lo que es sistematización de acciones, podríamos decir que estamos iniciando el proceso, pues como le comentaba, estamos empezando a ver los resultados de nuestro trabajo. Sin embargo, en este momento se pueden encontrar publicaciones generadas por los países en los diferentes cultivos, algunos documentos que sintetizan espacios de diálogo en diversos temas y documentos que cuentan con nuestra estrategia de trabajo, que precisamente está enfocada en lo que es el fortalecimiento de los consorcios locales de investigación e innovación, la creación de alianzas para fortalecer las cadenas de valor y promover el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, que es la base, digamos, del programa. En la web también hay datos sobre los beneficiarios, los socios estratégicos y los colaboradores directos, especialmente los Institutos Nacionales de Innovación e Investigación Agropecuaria. ¿Qué buscan con esto y cuáles son las metas? Bueno, desde que formulamos el programa, la meta era llegar a 4.800 beneficiarios y de eso hablamos pequeños productores y productoras y sus familias. Esta labor realmente no es fácil, por lo que entonces tuvimos que crear y fortalecer un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo tiene que aparecer necesariamente en el sitio, pues gracias a ellos esto es posible. Entonces nosotros trabajamos bajo la figura de consorcio, que es una figura de adhesión voluntaria, donde hay productores y miembros del sector público-privado y hay especialistas. Y además tenemos acá personal profesional del IICA que nos colabora, digamos, para poder coordinar todas las acciones. En estos momentos hablamos de 3.761 beneficiarios, que es lo que tenemos, y de 594 actores público-privados, cifras que son muy representativas, sobre todo para la Unión Europea y el IICA, pues reflejan que nosotros vamos consiguiendo la meta. Ya para finalizar, pareciera que el espíritu fundamental de los cambios es afianzar y procurar más alianzas para que hagan posible el cometido del programa. ¿Es así? Sí, porque parte fundamental del accionar del IICA es la sostenibilidad de las acciones que ejecuta el programa en el marco de los consorcios, y para eso es clave fomentar y fortalecer las alianzas con el sector público-privado. Dichas alianzas permitirán continuar las acciones del consorcio, ampliar su visión a corto y mediano plazo, y que ellos puedan programar agendas de trabajo con acciones que obviamente demanden los productores, y por supuesto estén preparados para buscar fuentes de financiamiento. Realmente la idea es fortalecer al consorcio y sus alianzas para que luego ellos puedan continuar trabajando por sí mismos. Nosotros no queremos un programa que estamos ahora trabajando, y una vez que acaba el IICA, pues ya los consorcios mueren. Estamos tratando de trabajar ese componente de sostenibilidad basándonos en el fortalecimiento de la figura del consorcio como tal y de sus miembros. Muchas gracias por su participación en Noticias del Agro. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Recuerden que somos Noticias del Agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González y hasta una próxima oportunidad. Exportación de café hondureño ha caído 164 millones de dólares. Congreso Mundial de la Carne llega a la región. Filipinas aplica primer plan público masivo de vacunación contra el dengue. Gracias por ver el video. No habung caído 165 millones de dólares. Fuerza Innante días. Vinicieres. ¡Gracias!